Buenos días a todos. Bienvenidos al Teatro del Día de la Castañana. Es un teatro, un cuento, una mente, una vez, de una historia muy divertida, de una abuelita, que se llama Dona y Número. Espero que os guste mucho. Ya sabes lo que tenéis siempre su gusto, que tenéis siempre su gusto. Y yo creo que os va a encantar. ¿Estáis preparados? Sí, sí, sí. Pues vengas a su hora más de escuchar, que comienza. Estera y esteritas, para contar peritas. Estera y esterones, para contar perones. Estera la vez, una abuelita llamada María del Carmen Millones. Y esta lejercita, vivía asustada. Todo lo temía, todo lo escandaba. Vivía a escapar, de miedo en el día. De noche dormía, detrás de su cama. Pasó, viviendo. Da un vaso de agua, que traigo la receta de la boca y el alma. Y Doña Piñones, sin decir palabra, corría a esconderse bajo su paraguas. Pero ahí debajo, todo estaba oscuro. Y Doña Piñones temblaba de susto. La sustana. Temblaba su mano, temblaba el paraguas. La sustana. ¡Terremoto! Dijo, y cayó de espaldas. Y Doña María del Carmen Piñones, después no sabía ni cuándo ni dónde se había caído. Recogió el paraguas y se cerró el fuego a causa de su enagua. Pasó el viento, señor. Préstame el brasero, que mi corazón se transforma en hielo. Y Doña Piñones, morada de miedo, se sube al armario en un solo vuelo. El armario saltó y Doña Piñones queda sostenida de él por un dedo. Trata de agarrarse, sin confiante. Por su bar se cae gritando, ¡me muero! Pero no se ha muerto. No, Doña María, se queda doña a él mismo en el suelo. Y cuando despierta, sin saber qué pasa, se pone a ordenar y a limpiar la casa. Pasó el viento este. Dame tu plumero, que el polvo me ciega y a casi lo ve. Y Doña Piñones, sin decir que nada, se sube al plumero y ahí quedó sentada. Se mete el plumero de acá para allá y Doña Piñones viene, viene y va. Y al final, mareada, con el bambuleo se cae sentada sobre su brasero. Después de sanarse de las quemaduras... ¡Ay, Jesús! Se dice, ¡qué vida tan dura! Abre unos puñuelos y así, con el gusto, olvidaré el miedo, el temor y el susto. Pasó el viento este. Préstame tu mando, que el sol me persigue y a casi lo ve. Y Doña Piñones se pone muy pálida, da un salto y se cuelga de su propia lámpara. ¡Mamá, mamá, mamá! Ahí, Doña Piñones se queda colgada. Nadie ya ha venido más hasta su casa. Pues los cuatro vientos cuentan donde pasan que Doña Piñones no da a nadie nada. Pero un día, un niño, que se escuchaba los vientos, oyó que contaba que este cuento sería el doctor. ¡Pobre viejita! Dice, si lo encuentro en un, dos, tres, lo haré el miedo. Llegó hasta su casa, oye unos suspiros. ¡Venme a Piñones! Dijo el puñuelito. Cuando abre la puerta, le contesta un grito. ¿Quién será? ¡Qué susto! Soy yo, soy mío. ¡Ay, Doña María! ¡Ay, Doña María! ¡Dentame Piñones, que tenga las moscas, arañas, ratones! Su casa está llena de estos bicharracos. ¡Que ella ha ido viniendo y gritando! Entonces el niño bajó a la viejita, le limpió la casa, le dio manzanilla y dijo... Señora, ya no tengan miedo, es lo que pasaban, son los cuatro vientos. Eran solo vientos, dijo la Piñones. Pensé que eran brujos, gigantes, dragones. Y abriendo la puerta, se puso a dancitos. ¡Que vengan los vientos, vientos necesito! Llegaron los vientos, los cuatro y el caminito. Y Doña Piñones los quedó mirando. Pensad que eran vientos y yo tenía susto. Y Doña Piñones reía de gusto. Entonces los vientos dijeron... ¿Pasarán vos? Y el niño y los vientos le dieron la mano. Y se fue volando por los de la cabrón y la tomada mamita del carro en Piñones. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos!